El futbolista y entrenador Zacatecano, Benjamín Galindo Marentes, el jueves pasado sufrió un derrame cerebral en la ciudad de Guadalajara, donde radica el originario de Tierra Blanca Loreto Zacatecas, el futbolista profesional se debate entre la vida y la muerte. Había un gran ambiente, con un gran plantel, con una directiva que siempre se apoyaba, y bueno, nos tocó jugar esa final que la ganamos, fue 1-0 a través de un penal mío en el primer partido en el azul, en el segundo partido ya se da el triunfo Carlos Hermosillo, después de que se suscita con comiso ahí un penal, en donde sangra mucho él de la cara, y bueno, se da tiempo para que él se recuperara, Hermosillo, y tirara el penal y nos coronáramos ahí. Las palabras del deportista, hablando del título de Cruz Azul, conquistado el 7 de diciembre de 1997, hace más de 22 años, aquel día Benjamín Galindo vistió la playera de la máquina, convirtiéndose en monarca, los cementeros derrotaron a León. Sí, a veces tenemos la oportunidad de verlos, sobre todo a Palencia, al Conejo, con Lupillo Castañeda también, con Juan Reynoso, con Héctor Adomaitis, sigue una amistad ahí, en donde nunca se ha perdido, y siempre tratamos de procurarnos, ¿no? Sí, la característica era, se formó un buen cuerpo técnico, con el Tlacotena, con Mario Carrillo, con Axel Birbao, que era el cuerpo técnico, además teníamos los tres mejores porteros en su momento, que era el Conejo, era Campos y Navarro. Inmerso desde niño en el deporte del arte de tirar patadas, la figura que tuvo momentos finos, cruciales y de gran trascendencia en el ambiente pambolero, en el que vivió momentos épicos, con una historia inolvidable de crack. No es fácil, no es nada fácil, yo creo que por eso uno se siente orgulloso de lo que hace, entonces al final viene reflejado ese tipo de reconocimientos, que a través de tu carrera te los dan, ¿no? Que fuiste importante dentro de lo que tú hiciste como jugador, entonces yo creo que estar en la elite de jugadores es un privilegio. El hombre del trato elegante al esférico, a quien Ángel Fernández bautizó como el maestro. Benjamín Galindo Marentes, nació un 11 de diciembre de 1960 en Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, hace 59 años, el deportista llegó a la tierra para triunfar. Sí, bueno, sobre todo cada uno tiene el don que Dios te da y que traten de ser los mejores en todo sentido, primero somos personas y deben de ser grandes personas, ¿no? Y posteriormente eres futbolista profesional de alto rendimiento y como tal tienes que tratar de sobresalir. El maestro del toque, el generador de agresividad en la delantera partiendo desde el ombliguito de la cancha, creativo, con inventiva desde el medio campo, jugador de los pases excelsos, el atleta que trataba el balón al más alto nivel, el creativo de cantera y plata que arrancó carretadas de aplausos y ovaciones en los estadios donde daba cátedra. Galindo Marentes hoy juega el partido de su vida, el maestro encara al rival más difícil de su carrera. Yo siempre se lo comenté a él, él está en que él quiera, a veces quiere y a veces no. Es un jugador que todo el mundo lo estamos esperando y la verdad que está perdiendo el tiempo. Para mí a veces pierde mucho el tiempo y realmente el jugador que queremos verlo dentro de un terreno de juego no ha llegado. No hubo ninguna queja en cuanto a entrenamiento y todo. Ya es cada quien. O sea, uno como técnico no eres ni los vas a cuidar nunca porque tú fuiste futbolista y no te gustaba que te cuidaran. Tú sabes lo que representas en un equipo, es el caballero de la pierna con cañón educado, uno de los mejores volantes del balompié nacional. En esta entrevista hablaba de Marco Fabián. Galindo se inició en el Tampico Madero y jugó Juan Santos Laguna con Héctor Esparza, futbolista de Morelos Zacatecas, que habló del maestro Galindo Marentes. Y lo único que quiero mencionar pues es su pronta recuperación. Esperemos en Dios que salga de este penoso trance, tanto él como su familia. Y bueno, lo que puedo decir que coincidimos como compañeros, como rivales, rivales, él perteneciendo a Tampico, a Chivas, a Santos, y yo estando en Tampico, estando en Toluca, estando en Cruz Azul, pues fuimos rivales. Coincidimos en el último año de mi carrera profesional en Santos de Torreón, siendo compañeros con la dirección técnica de Patricio Hernández, pero te puedo decir que es un gran ser humano, un extraordinario jugador, de los pocos que ha dado México con esa técnica individual, pues única. No he visto a otro jugador aquí en México con esa técnica en ambas piernas, le pegaba bien o le pega bien con la pierna derecha, con la pierna izquierda. De técnica y talento depurados, hombre que con sus trazos cambiaba el rumbo de los partidos, futbolista que hacía temblar los travesaños y que cimbraba las barreras de las oncenas rivales, el campeón con Chivas, con Pachuca, con Cruz Azul, monarca como futbolista y entrenador, con Santos Laguna. Hoy lo hizo, pues. Sí, sí. Hoy lo hizo, sí. Yo lo he visto que lo hace. Hacia un lado, no hacia tu banca. Eso es lo que te duele. O sea, ganó, ganó bien, no pasa nada. Pero eso es lo que no se vale. O sea, más allá, todo mundo festejamos, pero no burlándose del rival, nada más. Cerca de la banca, nunca lo oigo. Cuando alguien quiere saludar, va a la banca. Y eso no es ninguna obligación, ¿eh? El maestro comentaba la actitud del técnico nacional Tomás Boy en un encuentro, Chivas versus Atlas. El seleccionado nacional, el zacatecano que compartió créditos con sus paisanos, Héctor Esparza en Santos Laguna, con Sergio Santana en Pachuca, el estratega que dirigió a Juan Carlos Enrique Sábalos en Santos Laguna para ser campeones del máximo circuito en el año 2012. Juan Carlos Enrique Sábalos recordó a su entrenador. ¿Qué tal? Soy Juan Carlos Enrique. Hoy estamos aquí con la triste noticia de que el profe Benjamín Galindo está operado. Tuve la fortuna de coincidir con él, inclusive de quedar campeón en Santos Laguna. Fue una persona en que él aprendió muchas cosas. Estoy agradecido con él. Es un símbolo muy importante para el fútbol zacatecano y yo creo que nacional. Entonces pedirle a todo el mundo que tenga las oraciones por él es... Yo creo que en la historia el futbolista más técnico que ha tenido el país, el que manejó ambos perfiles, que tiene una leyenda importante, que asistió en el Mundial. Y yo creo que hoy toca, como a toda la familia futbolera, estar unidos, elevar nuestras oraciones y esperar a que la situación mejore lo antes posible para él y para su familia. Profe, chele muchas ganas, Dios lo bendiga y estaremos pendientes con oración. Le enviamos un fuerte abrazo. La familia futbolera hace oración y se une en pos de la salud del maestro Benjamín Galindo. El astro del balompié nacional trascendió en el juego del hombre por el nivel balompédico que imprimía en cada uno de sus partidos. En sus piernas tenía ritmo y expresión. Hacía circular el balón de forma exacta. Con amplia visión de cancha, el maestro Galindo con ustedes. A mí me gusta la Chofis como juega, Orbelín. Esos dos jugadores me llaman mucho la atención. ¿Por qué maestro, por qué? Por la habilidad y porque antes de que les llegue la pelota ya saben qué hacer con la pelota. Son tipos que están adelantados antes de que se desmarcan y rápido hacen la jugada que nadie espera. Esperan. Sí. Las cualidades de Benjamín Galindo Marentes lo hicieron acreedor de las siguientes distinciones. En el máximo circuito de balompié, mejor jugador, centrocampista número uno, primer casillero como mediocampista ofensivo y mejor entrenador de la primera división nacional. El jugador de Río Grande Zacatecas, Sergio Santana Piedra, coincidió con el maestro en el club Tuzos de Pachuca. Bueno, Benjamín Galindo creo que para todo Zacatecano ha sido el mayor representante en el fútbol. Bueno, tuve la fortuna de poder convivir con él en Pachuca. De hecho, creo que mi primera concentración fue con él. Así que, bueno, aparte del gran talento futbolístico que tenía la gran persona que era él, sin duda ayudó mucho en lo que fue mi carrera. Bueno, bueno, ahora está pasando por un problema complicado de salud. Esperemos que Dios pueda recuperarse lo más rápido posible. Bueno, pues una es el portero. El portero que ojalá y lleguen a un arreglo. ¿Por qué? Porque ha sido fundamental el portero para Guadalajara. Entonces, es una de las posiciones que tiene que sanar ahí, no dejarlo ir o llegar a un acuerdo. Y pues realmente en todas las posiciones les han dado las oportunidades, a los jóvenes sobre todo. Por su esfuerzo, por su estampa y estirpe de maestro, por el sudor, por su piel y garra, dejados en la cancha, Benjamín Galindo Marentes, tuvo que dejar a temprana edad su natal, Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, para emigrar a Guadalajara, Jalisco. Lugar donde picó piedra, siendo la tierra del mariachi donde encontró el fútbol, el deporte de sus amores, que lo ubicó en los escenarios más emblemáticos de México y del mundo. Ahí derrochó estilo, creatividad e imaginación. Un coágulo sanguíneo en el cerebro le provocó un derrame. Siendo intervenido quirúrgicamente en la ciudad de Guadalajara, Los últimos reportes emitidos por su hijo, del mismo nombre, señalan que el histórico jugador de la Liga MX fue operado con éxito. Edición y producción de Ángel Frausto. Soy Martín Gerardo López Carrillo, Grupo Plata Deportes. 72 horas eran las cruciales, las de vitalidad, para que en las próximas horas se dé un comunicado, se dé el estado de salud que guarda el futbolista zacatecano de Tierra Blanca, Loreto, Zacatecas, Benjamín Galindo Marente. Estaremos atentos y a la expectativa y muy puntual daremos a conocer cuál es el estado de salud que guarda la recuperación de salud de Benjamín Galindo Marente. Buenos días y muy buena semana. Gracias Gerardo, buenos días.